Quiero ver. ¿Usted quién es? Sonic. ¿Vos sos? ¿Qué hace Sonic? Quiero ver. Desde ahora es Sonic. No es Gabriel. Quiero ver a Sonic. ¿Cómo se llama usted? Quiero ver qué hace Sonic. Desde ahora, ya. Sonic. Sonic. Ahí viene Sonic. Sonic. No lo veo a Sonic. Quiero ver. Sonic. Venga a ver Sonic. Quiero ver ahora a mi hijo Gabriel un ratito. Vení, vení. Destransfórmese. Quiero ver a Gabriel. Quiero ver. Quiero ver a mi hijo un ratito. Solo para darle un beso. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es usted? Sonic. ¿Y qué es eso ni que es malo? Le voy a dar un beso para que se transforme en Gabriel. Ya. Se acabó. Ha metido en el papel el loco. Muy lejos. 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 Muy lejos.